¿Qué pasó mi raza? Les saluda su compa Arturo Alvarado Esta es una exclusiva para Música Inc. Fuimos nada Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Simplemente dos amigos Que jugaron a quererse No tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos muriamos porque el mundo De lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la mano No tuvimos todo cuando fuimos nada No tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba No te gustaba No te gustaba No te gustaba Pero decidimos intentarlo No te gustaba Nos gloriamos porque el mundo Que el mundo De lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Gracias por ver el video